Están llamando, dice, ¿cuál es el niño? Yo no veo ninguno. Sí, dice, mira, son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice, yo no veo nada. Vente, no te vayan a llevar, estos son los chanetes. Así es que yo llegué a vivir a un lugar rodeado de leyendas, de mitos. Cuando quitaron el parque deportivo de los trabajadores de San Bruno, porque yo allí, a mí me gustaba mucho el béisbol, y asistí algunas veces a estos encuentros. Ahí en Virgilio Uribe, cuando lo quitaron que estaban construyendo esta calle, había una peña muy grande. Y una noche, unos jóvenes que habían estado en unos 15 años, pues vieron a una chica joven, muy guapa, ¿sí? No le miraron el rostro, simplemente su cuerpo, con minifaldas, sus botas, y una cabellera muy larga, pero estaba llorando amargamente, recargada sobre la peña, sobre la piel. Y dice uno de ellos, miren, está llorando, vamos a consolarla. Y le dicen, no, hombre, ¿qué te pasa? Déjala, pobrecita. No, dice, yo sí voy a consolarla. Pero antes de llegar, al llegar a tocarla, levantó su mano, y en ese momento, la chica desaparece y se oye un grito tremendo. La lloró. Entonces, la persona que a mí me contó esto, dice que los vecinos se organizaron para que retiraran esa roca de ahí de Virgilio, de esa privadita que está, ahí queda la calle de Frasernidad. La quitaron y dice, ahora la llorona se aparece por las calles aledañas al museo. Y bueno, yo llegué a vivir ahí, rodeada de estas leyendas. Pero, en esa época, conocí a muchos vecinos, sobre todo de familias dependientes de la fábrica de San Bruno. Llevábamos muy buena amistad. Nos reuníamos los domingos en la misa de nueve, en la capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, hoy San Bruno. Y ahí conocí cómo empezó a fundarse la capilla, por quienes eran esposas y gente también del mismo lugar, cercano a la fábrica, que esperaban los sábados a que los trabajadores recibieran su pago y les pedían una ayuda para terminar de construir la capilla. Eso es lo que yo aprendí en esa época. Posteriormente, en las diferentes ceremonias llevadas a cabo por la iglesia, a mí me llamó la atención que muchas mujeres llevaran botes o botellas con agua y hierbas de curar, principalmente el romero, el albahaca, la ruda y otras plantas, para que, en los bautizos, después de los bautizos, el Padre bendijera esa agua y esas plantas. Entonces, a mí me empezó a llamar y les pregunté que para qué eran esas plantas. Dice, es que en nuestra casa nosotros curamos a la gente que nos visita, que está enferma, nosotros la curamos. Y este es el inicio de lo que más tarde, después de una especialidad en religiones, con el maestro Esteban Jaime, empezamos a visitar algunas casas donde hacían estas curaciones, llamados templos trinitarios marianos. Visitamos en total cuatro, porque salimos del barrio de San Bruno y visitamos otros un poquito más lejos, allí por las Américas. Visitamos tres, más o menos. Y empezamos a preguntar, bueno, qué es el espiritualismo trinitario mariano. Y recientemente, pues una antropóloga, a la que yo recuerdo con cariño muy pocas veces, tuve la oportunidad de platicar con ella, pero la recuerdo con mucho cariño las pocas veces que la conocí, a Isabel Lagarriga Atis. Ella escribió su libro sobre el espiritualismo trinitario mariano. Posteriormente, esta es la portada del libro de Isabel Lagarriga. Y esto lo tuvimos que leer todo, completamente todo, porque teníamos que saber qué era el espiritualismo trinitario mariano. El maestro Jaime nos dio a leer un libro sobre animismo. Y ahí conocimos que todos los seres vivos tienen un alma, un ánima que los hace comunicarse entre ellos durante la luna llena. Y ahí empezamos a ver que este espíritu de los seres vivos no solamente estaban en un lugar en San Bruno, estaban en Egipto, en Grecia y en todo el mundo. Este espiritualismo, hay dos corrientes. Una, que es el espiritismo que se desarrolló mucho en el norte, en los Estados Unidos, y el espiritualismo trinitario mariano. Antonio García de León, él tiene un libro en el que narra que hubo una época en que los conquistadores de esas tierras empezaron a desalojar a los pueblos originarios de este país. Y entre ellos, pasaron a territorio mexicano, en el grupo al que pertenecían, siete curanderos tradicionales, todos unidos. Ellos trabajaban el espiritualismo. Son de la tradición macazagua. Y esa tradición macazagua llegó a Jalapa. Pero el espiritualismo trinitario mariano tiene sus orígenes hacia 1856. Nos lo dice Beatriz, ya se me olvidó. Isabela Garriga. Isabela Garriga nos lo dice. Nos lo dice en otros cuatro textos. Aquí tengo la bibliografía de los que tuve que apoyarme para hablar sobre mis experiencias aquí en el barrio de San Bruno. Y esta tradición macazagua se presentaba en tres templos trinitarios marianos. Uno, en Martí, desde el 28 de agosto. Otro, en Francisco Moreno y el tercero, en una calle que está rumbo a Xolosta. Y aquí en Delfino Victoria conocimos a un señor que también tenía su templo y un temazcal. Acudía mucha gente, mucha gente a curarse, sobre todo, los guirnis. Pero que ese es realmente el espiritualismo. Son experiencias extraordinarias las que uno sufre o las que uno goza o las que uno se queda con esta forma de creer en que la vida no termina aquí, continúa más allá de la muerte. y puede uno entablar conversaciones con espíritus, con gente que vivió hace muchos años. Eso es lo que sucede ahí en el espiritualismo trinitario mariano. La persona, la persona que dirige esas ceremonias es una facultad, se les dice facultades. Tiene personas que lo ayudan llamadas vigilantes. Vigilantes. Lo ayudan a dormir. Lo ayudan a dormir. Y cuando él se duerme, o dice Isabel, en trance, en trance, sale su espíritu y penetra en él. Otro, otro, que es el que realmente va a curar a todos los presentes ahí. en otros textos, en otros textos, en otras lecturas, se encuentra que todos estos espíritus que penetran el cuerpo de una persona murieron antes de su momento. todos tenemos un fin, pero ellos morían o mueren antes. Y esas personas que mueren antes vagan por el mundo que para uno existe y que nosotros los vivos no vemos. Pero ellos existen. aquí en San Bruno se presentaba lo que pueden ustedes leer en los libros que ustedes gustan. Yo les puedo dar la bibliografía que consulté. ¿Sí? Pues pueden consultarlos. Eso es muy interesante. Pero la hermana Josefa de Macasegua se presentaba aquí en tres templos trinitarios marianos. No nos dejaban usar en esa época en la investigación. No nos dejaban usar la grabadora que era cuando yo estuve estudiando. No nos dejaban mucho menos si hubiera existido el celular. No nos lo hubieran dejado. ¿Sí? Porque decía que eso interrumpía a los espíritus y no podía curar de ellos. Así es que... Ya llegó otro. No interrumpan. No interrumpan. Cuando a mí me tocaba estar en un templo yo estaba en un rinocito ahí con mi diario de campo escribiendo todo lo que miraba y observaba. Y voy a decirles algo que siempre se me ha olvidado y se me ha quedado grabado. Estaba la hermana curando a una persona cuando de repente dice hermanos hermanos a un lado formen un círculo porque va a entrar un hermano todos en el espiritualismo trinitario mariano todos 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 son hermanos y nos llamaban a nosotros también hermanitos. Dice va a entrar un hermano háganse a un lado y comiencen a rezarle al padre celestial. Quien entró fueron el papá y el tío señores grandes fuertes se miraban pero llevaban tomados de los hombros pues a un joven como de unos 18 años pero se movía de una manera extraordinaria como queriendo agredir a todos los que estábamos ahí. Y dice la hermana dice hermanos recen porque este hermano en él se ha posado el maligno. Y él se estipulaba y hacía movimientos terribles y yo estaba en primer año de la facultad de antropología y había leído a uno de los grandes cronistas a Fray Diego de Landa había leído a Motolinía y a varios de ellos y Motolinía cuando un entre comillas indio no se quería convertir al catolicismo le ponían agua bendita porque seguro estaba obsesionado del demonio. Y Motolinía tiene unas oraciones en su libro que dicen santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos señor de todo mal San Jorge bendito amarra tu animalito con tu cordón bendito. Y yo me acordé de estas oraciones y me dio tanto miedo que dejé el diario de campo y me cogí al círculo de las personas que estaban ahí y le decía mira te tienes que ir no debes de estar aquí con nosotros se volteó como que me quería agredir entonces me acercaron el bálsamo es un agua que preparan ahí yo cogí el bálsamo y se lo aventé y repetí estas oraciones y él quedó sin fuerza tranquilamente su papá y su tío lo pudieron trasladar a la sala de junto y dijo la hermana dice que se recueste un poco ahorita le van a dar un té para que se calme pero eso si les pido un gran favor que si este joven vuelve a mencionar al enemigo no me lo traigan porque pone en peligro a todos los que están aquí y es algo que ya me ha quedado no se me puede olvidar porque fue una de esas experiencias que obtuvimos en estas prácticas de campo podríamos decir porque trabajábamos a la orden del maestro que nos dio esa especialidad en religión y como eso hay muchas experiencias se presentan espíritus ellos no dicen he viajado ellos toman el término de tramontamos tramontamos por valles por ciudades por grandes lugares tramontamos porque andamos buscando nuestra luz y cuando ellos han curado han hecho el bien a sus hermanos vivos que los han curado muchos se retiran ellos mismos le dicen a la materia o a la persona que los dirige le dicen hoy me retiro he encontrado mi luz voy rumbo al padre celestial esas son experiencias en otra era un hermano el que se dormía un hermano el que se dormía él era pues chaparrito no muy grande no muy grande pero él se dormía y en él se presentaba el espíritu de monseñor guisar y valencia porque guisar y valencia no murió tranquilamente en su cama lo hicieron morir o sea que hay toda una historia acerca de eso y todos ahí reunidos al unísono con con la materia empezábamos a cantar oh virgen santa madre de dios porque era el canto que más le gustaba a monseñor guisar y valencia y eso sucedió en el templo trinitario mariano después del puente que dividía la fábrica y a la luz del barrio yo conocí San Bruno cuando Cerro Colorado no había ninguna casa estaba deshabitado el maestro Jesús Morales me mandó a recorrer todo este sitio para ver qué es lo que encontrábamos ahí no había ninguna casa empezaban a construir una residencia de un líder del municipio Cerro del Estropajo tampoco había ninguna casa y lo recorrí solita Cerro Colorado Cerro del Estropajo Cholosla Tlanelguayocan Noctilpa todo eso lo recorrí casi no había pobladores pero todos es como si nos conociéramos aquí en San Bruno buenos días buenas tardes adiós todos nos saludábamos siempre recorrían los señores que venían con sus bestias cargando las vigas o algunos muebles que ellos hacían para vender y ese es el San Bruno que yo conocí hace muchos años hoy todo ha cambiado en la en la casa donde vivo actualmente en la cuadra solamente éramos dos casas una que da a Marco Antonio Muñoz y la otra a Ezequiela la atención éramos dos casas nada más hoy está toda llena la cuadra departamentos casi no nos conocemos ni nos hablamos y antes todos nos llevábamos nos platicábamos a veces nos reuníamos los domingos y saboreábamos una tacita de café con ese pan que hacían cuando se inició la providencia ahí saboreábamos ese pan tan sabroso que venía de ahí y ese es el Cambruno que yo conocí y sigo conociendo sigo viviendo ahí tengo más de 50 años de vivir en este barrio y antes lo recorría a pie y de eso pues tengo muchas anécdotas que en otra oportunidad ya se las contaré pues por el momento si tienen alguna pregunta acerca de esto pero son experiencias ahí descubren ahí descubren si una persona tiene el don de curación y en Mesoamérica encontramos que cuando una mujer estaba embarazada sentía que aquí su vientre se movía a veces oía que como que hacía ruido la criatura que llevaba en ese mundo de agua a veces cantaban a veces reían o se oían sus voces que estaba platicando aquella criatura o salía a jugar con otros niños que estaban en las mismas condiciones y todos esos niños que están en el vientre traen un don y puede ser y puede ser el don de curación y estar pues en estos lugares y bueno con esto no es no es todo es una parte nada más pero tengo estas pláticas tan interesantes de los compañeros muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y que cada uno haga su diálogo y ahora vamos a ver la participación del maestro Carlos Rojas por favor gracias Carlos buenos días este yo llegué acá cuando tenía como cuatro años cinco años no soy autóctono soy un poquito más para allá sin embargo la parte importante de la reproducción se dio en el contexto de lo que era el barrio este que le suba la voz Carlos que si le subí el volumen le subo si como no entonces cuando este cuando platicamos sobre la posibilidad de hacer un trabajo sobre el barrio de San Bruno estaba la idea de poder hacer el trabajo sobre lo que era la identidad y entonces este por la asociación que ahora sí sería importante que se pudiera trabajar sobre la fusión de la identidad y yo accedí ¿no? accedí este aunque la situación estaba un poco complicada ¿no? pertenecer al grupo reproducir cotidianamente lo que se reproduce y luego intentar y luego intentar cuestionarlo siempre representaba un problema ¿no? de ahí la idea de cómo sentirse extraño dentro de tu casa dentro de tu barrio dentro de tus costumbres y todo esto ¿no? sin embargo bueno el trabajo que se había planteado con los antropólogos pues lo iniciamos en una conversación que tuvimos con un colega este comentábamos que para hablar por ejemplo de la población indígena siempre había conceptos que hacían referencia puntualmente al indígena ¿no? el primero tenía que ver con la cuestión de la lengua ¿no? lo indígena luego la cultura luego la identidad la diversidad y la tradición entonces una vez este dialogando cerca de la fábrica este de momento me interrogó y me dijo ¿para ti qué sería la diversidad? yo le dije la diversidad es la negación de la identidad y lo vi de momento como que se puso pálido ¿cómo va a ser que vamos a negar la identidad? no la diversidad como tal este nos lleva a entender pues que la unicidad está presente que somos únicos que somos distintos y es un concepto de lo que sería la diversidad ¿no? inmediatamente me volvió a preguntar bueno y entonces la identidad ¿qué es? y le dije la identidad es lo que surge a partir de los acuerdos que asumen los individuos para la construcción y la reproducción de su grupo social pues parece ser que esa segunda idea le llamó la atención y retomaba esa experiencia porque dentro de la tradición antropológica cuando se trataba de estudiar los aspectos de la identidad se hacía tratando de identificar algunos rasgos dentro de los individuos algunos rasgos que comparten los individuos dentro de un grupo ¿no? y entonces el trabajo del antropólogo era como que hacer descripciones y poder ir identificando los elementos que se compartían ¿no? que utilizamos jeans que utilizamos tenis etcétera cierta música subimos ciertos espacios y el trabajo se iba definiendo de esa manera entonces cuando empezamos a revisar esta forma de hacer un estudio sobre la identidad lo primero que identificábamos era que el sujeto desaparecía no era convocado podíamos hacer todo el registro de todos esos aspectos o rasgos y desde ahí atendíamos a lo que teóricamente entendíamos por cultura y por identidad entonces cuando nos propusimos hacer el trabajo y hacer la investigación uno de los primeros aspectos que nos propusimos fue poder elaborar como un marco unos conceptos de referencia para poder estudiar la identidad no como esa relación de características o aspectos sino poniendo el acento en la voluntad poniendo el acento en las decisiones en los valores en las decisiones que tomaban los individuos ¿no? entonces para poder hacer esto bueno desarrollamos una revisión de algunos textos y uno de los que nos sirvió bastante fue el de Bolívar Echeverría que tiene que ver con la definición de la cultura para Bolívar Echeverría la cultura tiene que ver con el cultivo de la identidad así la refina y la identidad es el resultado de la interacción de los sujetos cuando conscientemente identifican un problema o una situación dentro de su sociedad que quieren o que es necesario transformar entonces visto de esta manera lo primero que quedaba afuera eran todas esas especies de rasgos y lo que emergía como lo que definía la identidad tenía que ver con una concepción del grupo tenía que ver con un compromiso con la reproducción social y tenía que ver con identificar o plantear estrategias que permitieran superar los problemas para la reproducción de lo que era de lo que era el grupo ¿no? entonces el el concepto digamos de de identidad nos permitía identificar los proyectos que existían dentro del barrio dentro de la comunidad en los distintos niveles en la vida cotidiana en los distintos espacios que había ¿no? siempre había una forma de poder ser dentro del contexto de lo que era el barrio ¿no? entonces este intentamos este como aplicar una técnica para tratar de ver cuáles eran los referentes que la gente del barrio tenía sobre lo que era San Bruno ¿no? entonces nos sugirieron que pudiéramos este invitar a algunas personas para poder hacer unos dibujos sobre lo que era el barrio de San Bruno para ver qué es lo que aparecía pues en su imaginario en lo que inmediatamente ellos pensaban ¿no? y accedieron varios bueno aquí no hay de los dibujantes que en aquella ocasión me apoyaron muy bien no están pero accedieron a hacer un dibujo sobre San Bruno y bueno los referentes que aparecieron viniendo de Ávila Camacho digamos hacia la fábrica de San Bruno ponían como referente una capillita que estaba aquí en la esquina de Ruiz Cortines y la avenida Mártir ¿no? la Virgen la Virgen así está la capillita y la herrería una famosa herrería que había ahí en donde pues la gente que no tenía que hacerse la podía pasar un rato ahí conversando y observando a la gente que pasaba ¿no? otro punto de referencia tenía que ver digamos con lo que era la fábrica entonces ponían la avenida la Virgen la fábrica ubicaban lo que era el sindicato emancipador revolucionario de San Bruno con otro espacio y enfrente el templo de la iglesia de San Bruno el templo de San Bruno que se conocía igualmente y otro aspecto importante que también apareciera el campo de fútbol bueno era un campo donde se fue fútbol y béisbol de hecho el béisbol era el deporte que integraba mucho más a la gente que definía las cosas digamos en San Bruno los mismos del sindicato este patrocinaban este el equipo contrataban jugadores reconocidos etcétera porque había que defender como el prestigio ¿no? de San Bruno representado en ese momento en lo que sería el deporte porque igualmente lo que era en los aspectos políticos San Bruno digamos que era bastante fuerte competía ¿no? para buscar los públicos etcétera ¿no? hay varias fotografías donde el gobernador acudía al barrio de San Bruno y por todos los potreros y todo esto caminaba muy se le veía como contento en la fotografía ¿no? pero era bastante fuerte ¿no? bastante poderoso el sindicato y todo lo que organizaban e implementaban ahí entonces este cuando empezamos a hacer el 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 registro quedaban como estos cinco lugares como los que marcaban digamos lo que era los referentes inmediatos cuando empezamos a platicar con ellos para que nos comentaran sobre los dibujos y cuando se los acercamos a otras personas igual del barrio parecía que efectivamente la vida cotidiana se reproducía en función de esos espacios toda la semana ah perdón la escuela primaria que está aquí junto aquí era un campo de béisbol pero ya estaba un poquito más lejos de lo que era la comunidad allá de San Bruno que eran los de la Ferrer los de la Virgen estaba todo dividido por los grupos cuando empezamos a mostrarles los dibujos y a ver qué es lo que nos comentaban sobre ellos reproducían como que la dinámica cotidiana pues está bien porque aquí están nuestras casas todos los días nos movemos hacia el molino hacia la escuela atendemos todo para que los obreros vayan a trabajar en el horario digamos de las 6 de la mañana y el fin de semana se acudía ya a lo que era el campo y la iglesia principalmente como un espacio ¿no? donde se integraba querías conocer al barrio podías pararte afuera de la iglesia y ibas a encontrarlos en la entrada o en la salida ¿no? entonces las dos formas como tratamos de acercarnos a lo que era el barrio dijimos bueno era el dibujo y que el dibujo igual nos diera la posibilidad de poder entender lo que era la vida cotidiana el trabajo que finalmente este presentamos lo dimos a conocer con algunos compañeros igualmente de la colonia cuando se dio el movimiento de tomar el espacio de la fábrica de San Bruno ¿no? que se decidió una noche en un espacio con todo el grupito diciendo vamos a tomar ese espacio que era una fábrica de telas y lo vamos a volver una fábrica de seres humanos de ciudadanos el proyecto ya lo habían pensado y lo que había que hacer era construir una unidad deportiva educativa o cultural que la gente fuera a divertirse fuera a leer hacer un museo hacer unas bibliotecas etcétera y se definió ese proyecto así en esa noche llegaron y este se pusieron de acuerdo y asaltaron vamos a meternos no claro que tenían el conocimiento de la situación de la fábrica porque el espacio había quedado en manos del SAT porque los dueños de la fábrica no habían pagado impuestos y todo eso y entonces eso estaba abandonado y peor estaba vandalizado había muchas cosas o más bien se llevaron muchas cosas que había dentro de la fábrica y lo que la gente pensaba era pues si todo eso que está ahí lo podemos utilizar para la comunidad podría ser muy conveniente entonces el grupo que se constituyó empezó a ir habilitando los espacios como para poder utilizarlos y empezaron a pensar en un espacio para poder hacer unas sesiones para enseñar danza para enseñar música para enseñar para que fueran a jugar fútbol etcétera etcétera y entonces lo que estamos platicando les recordé lo que habíamos planteado con la cuestión de la identidad y lo de la cultura y ellos comentaban es que no tenemos recursos para poder transformar esto y les decía lo que se trata es de crear la comunidad o de volver a recuperar lo que sería la comunidad manden una serie de mensajes a través de las redes e inviten a la gente a que se congregue en función del proyecto de hacer que este espacio se constituya como una unidad y efectivamente empezaron a enviar empezaron a a a enviar mensajes con la gente para decirles qué es lo que se pretendía hacer ahí y yo estaba pendiente igualmente de las respuestas y de lo que se platicaba dentro de lo que era el barrio y comentaba no mira ahí están los de la fábrica que ya la tomaron pero no tienen recursos no tienen apoyos y entonces nos están llamando para que vayamos dice pero aunque no tenga uno dinero con que vaya uno y se ponga uno a barrer se ponga uno a limpiar eso es importante una persona por ahí donó unas cubetas de 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 impermeabilizante y se subieron consiguieron este las herramientas y se subieron y empezaron a impermeabilizar ¿no? inmediatamente apareció otro vecino que dijo mi hija sabe danza y si me permiten yo pongo las tarimas pongo todo y convoquen a la gente que quiera aprender danza ¿no? y empezaron a llegar niñas y empezaron a llegar mucha gente empezó a llegar para el caso de lo que sería la danza ¿no? consiguieron los espejos y toda la gente del barrio que se había separado que se había dejado de tener una relación más estrecha por el hecho de que se había cerrado lo que era la fábrica nuevamente se integró ¿no? de forma solidaria se integró como asumiendo el compromiso de decir si podemos hacer esto y si podemos participar y se empezó a movilizar mucho más ¿no? solamente que como el espacio no era propio hasta la fecha todavía ¿no? este pues la gente que podía aportar apoyos después de lo que se había uno movilizado este decía no puedo apoyarte formalmente porque este espacio está invadido por ustedes ¿no? pero lo están habitando y lo están utilizando pero no puedo yo decir voy a enviar batería sillas o objetos a ese espacio y hacer un resguardo que estamos invadiendo una propiedad privada ¿no? sin embargo el comité y todo se siguió movilizando y lograron este ir integrando nuevamente a la comunidad ¿no? esto digamos que sucedió en el momento en que estaba yo haciendo la investigación acudiendo a a las casas de los vecinos para platicar sobre lo que era o lo que se entendía o el sentido que tenía ser del barrio de San Bruno y creo que lo que el aspecto que se rescató principalmente tenía que ver con la voluntad con la capacidad que tienen todos los individuos y en este caso lo que era en el barrio para poder reconstruir los lazos que se rompieron en el momento en que se cerró la fábrica creo en 1991 entonces de tener un espacio que permite que permitía la integración la interacción etcétera ¿no? todos estábamos involucrados con el silbido de la fábrica era como a las cinco y media ¿no? sonaba y decíamos bueno todavía me faltan dos horas para levantarme ¿no? pero ya sabías que los obreros ya sabías que el del molino que las señoras con el nistabal y todo ya se habían levantado a preparar el lunch en aquellos tiempos nosotros éramos todavía bastante pequeños nos quedó muy grabado el hecho de que cada vez que salían los obreros lo que no se comían lo repartían entre todos los niños y entonces siempre implicaba un estar pendiente ya va a salir fulano ya va a salir este y ya casi sabíamos cuál era el menú ¿no? empanadas algunos tamales etcétera y ellos salían igualmente nos lo iban repartiendo a todo el grupo éramos pues éramos un grupillo como de veinte niños que andábamos corriendo que andábamos jugando ¿no? ejerciendo la libertad siempre tras la concepción de la desobediencia ¿no? éramos libres excepto cuando llegabas a la casa te volvías desobediente ¿no? este prácticamente éramos vecinos con la con la maestra Alicia y ir a la casa de la maestra Alicia ya implicaba una aventura ¿no? eran como unas cuatro cuadras para llegar allá y de ahí empezaban igualmente los potreros ¿no? sí una actividad si ya era así como muy importante era poder llegar al seminario y poder acceder a la hortaliza ¿no? entonces íbamos a comprar zanahorias rábanos etcétera pero además era interesante porque junto a la hortaliza estaba un arroyo que venía desde la parte la parte alta y en ese arroyo encontrábamos muchos camaroncitos que le llamaban burritos ¿no? burritos entonces entre ese grupito que asaltaba las cocinas pues alguien se llevaba una olla otro se llevaba etcétera agarrábamos los burritos sacábamos las verduras y nos hacíamos un caldo ahí a un costado de lo que era el seminario todos participando en todo momento ¿no? pero llegaba el llegaba el momento de la ruptura como varios de los que estaban ahí eran hijos de los obreros había que regresar corriendo todos a la casa para que los papás se vieran nuevamente en la casa obediente y atendiendo lo que se tenía que realizar ahí entonces era en todo momento ¿no? el espacio las actividades y la disposición de la gente misma del barrio este permitía permitía este permitía como experimentar digo yo esa libertad porque como que a veces la cuestionamos ¿no? es posible ser libre o no es posible pero ciertamente no seguíamos ninguna regla cuando nos integrábamos como ese grupo ¿no? ya después regresábamos a la moral a la obediencia a la norma etcétera ¿no? recuerdo que cuando alguien conseguía una pelota o algo hacían algunos este juegos de fútbol ¿no? pero era necesario voltearse quitarse el pantalón y voltearlo y entonces empezaba el juego ¿no? y era tirarse por todo lleno de pasto polvo de tierra de todo esto y al 15 para las 2 a voltearse el pantalón para que fuera nuevamente limpiecito etcétera y llegar a la casa como que nada pasó ¿no? entonces eran momentos eran interesantes porque ciertamente el grupo y la convivencia que se daba como que era un poco traumático tener que volvernos a separar ¿no? ya estábamos listos para el siguiente día esperar a que se fueran los papás se fueran todos estos y volver a integrar el grupo ¿no? y explorar alguna vez conquistamos el cerro de Electropaco conquistamos el cerro Colorado cuando no era Colorado todavía todavía no este y esa fue más o menos era como la lo que era la rutina de lo que hacíamos cotidianamente ahí en lo que era el barrio ¿no? siempre la disposición de cada uno de todos los que estábamos participando ahí ¿no? había como una voluntad la persona que veían más retraída de todos los que era el grupo cuando establecimos alguna actividad que íbamos a hacer actuaba con la misma habilidad ¿no? se traía la cazuela de frijoles de su casa otro se traía las tortillas y todo nos hacíamos una comida ¿no? en una ocasión inventamos reinventamos la pólvora nos hicimos unas este como un tipo de cabús para cazar las garzas lo clavamos en una viga y esperábamos que pasaran las garzas por la casa todos listos para dispararles ¿no? fue ese a mí se me hace o yo pienso que un aspecto que era muy importante fue la cuestión de poder optar por por esa libertad ¿no? porque la actividad tanto de en la familia como igual en la fábrica implicaba que no hubiera como una vigilancia muy puntual sobre todos y cada uno de los que estábamos entonces este hubo la posibilidad de construir diría yo en términos de lo que definía como identidad una serie de vínculos que hasta la fecha cuando nos encontramos varios de los que estamos en ese grupo inmediatamente este regresamos como a recordar y a revivir aquellas cosas ¿no? y un poquito a caracterizar lo que éramos en aquel tiempo ¿no? este a poder redefinir pues lo que en ese momento se pensaba y lo que se hacía ¿no? la primera ruptura importante ya representó la secundaria ahí ya cada uno se fue a donde pudo entrar y el grupo tal y como estaba constituido este se desintegró ya solamente había que convivir en los espacios de los juegos en los espacios de de la iglesia ¿no? en el acudir a la misa como otro elemento que era fundamental ¿no? o sea del fútbol como que las familias se arreglaban como para ir a una fiesta y a las cuatro de la tarde ya estaban en el campo de fútbol porque jugaba el equipo de San Boruto iban las muchachas que le ponían el ingrediente para que hubiera más entusiasmo en los jugadores y terminando el juego de fútbol todos caminando derechito el templo terminando el templo localizar algunos espacios donde vendían garnachas fritangas y todo esto para llegar a cenar y eso de las ocho y media a nueve ya todos en casa en paz listos para el siguiente día uno tenía cuerda pero los obreros dicen no yo tengo que parar a las cinco entonces ya es necesario ya es necesario descansar en la ponencia que elabore para leer y todo esto en términos de la cuestión académica había incluido a otros autores como Castoriadis me interesaba mucho el que comentara que los sujetos somos en realidad a través del tiempo o a partir del tiempo somos entes que no surgimos definidos por decirlo así en términos culturales sino que a través del tiempo nos vamos construyendo entonces se me hacía muy importante poder no quise leer porque a lo mejor era más interesante platicar pero si es importante considerar que para poder entender lo que sería lo humano es importante un elemento importante tiene que ver con lo que sería el tiempo otro momento importante para entender lo humano y la vida dentro de un grupo social tiene que ver con la autoreflexión con la autocrítica que hacen los individuos dentro del grupo desde que establecen metas fines proyectos identifican necesidades y dicen vamos a resolverlo es elemento de la voluntad es otro que define también el aspecto del humano y creo que era una característica de la gente que vivía en el barrio entonces este se me hacía importante considerar que si alguien quisiera porque hubo varios interesados en trabajar sobre la cuestión de San Bruno se me ha dicho como interesante considerar el aspecto que para poder hacer un estudio como del barrio de San Bruno como de ese espacio concreto con el tipo de relaciones específicas que se reproducen ahí pues deberían de considerarlo como una encrucijada el objeto de estudio el barrio de San Bruno utilizando la analogía de la encrucijada les comentaba piensen en el barrio aquí está pero piensen en todos aquellos aspectos que están presentes y que le va dando forma a la vida en el barrio para poder entender el barrio habría que considerar su historia nosotros instalados ahí con una historia que le da sentido a lo que éramos a lo que somos habría que considerar digamos los aspectos de carácter económico que atraviesan igualmente el barrio y que reproducen una forma específica de vivir en términos del económico había que integrar otro eje como si fuera la encrucijada varios ejes que van dando un elemento que permite la respuesta de la gente del barrio y ahí es donde aparece el sentido de la identidad en función de los proyectos como una respuesta a las tendencias globales y locales que enfrenta a la gente del mismo barrio entonces si era importante para estudiar no nada más el barrio sino cualquier fenómeno primer punto considerar todas las tendencias todos los aspectos que confluyen como esa síntesis de las múltiples determinaciones ¿no? al final de cuentas el barrio sintetiza todo lo que los individuos a través del tiempo han hecho para poder reproducirse socialmente y el elemento que tenía que ver con el individuo y con lo humano pues traté de desarrollarlo a partir de lo que planteaba Castoriade ¿no? que el sujeto somos sujetos inacabados nos vamos construyendo a través del tiempo en la interacción modificando a los otros y dejándose modificar también por ellos y todo ese proceso va construyendo ese vínculo que es el que define Bolívar Echeverría como la identidad ¿no? una identidad que se construye de manera consciente en el proceso de la reproducción social y dije bueno creo que ahí ya saldamos un poquito a las cuentas con aquellos culturalistas que solamente quieren ver una serie de características pero que no convocan al sujeto ni las decisiones del sujeto eso es lo que habría que resaltar ¿no? y creo que en términos de San Bruno era una característica importante ¿no? en algún momento fueron los bravos de San Bruno el equipo de San Bruno ¿no? y su contrario los del DIC bueno muchas gracias pues a mí me toca relatar cómo llegó la Universidad Veracruzana a San Bruno y llega en una coyuntura muy importante de la Universidad estábamos en Juárez 55 facultad de Humanidades en una sola facultad eran escuelas las actuales facultades eran escuelas no existía sociología en un momento histórico el gobierno de Luis Echeverría viviendo todos los ecos las influencias las ondas de influencia del 68 con todo lo que abrió y en donde en la propia universidad y en particular en Humanidades estaba pues el debate sobre el proceso de democratización el gran pendiente ¿no? del sistema periodista siendo el presidente el exsecretario de gobernación que seguramente operó en parte junto con el ejército la represión del 68 un país enormemente movilizado sobre todo en el campo un poco el movimiento obrero pues controlado por el oficialismo ¿no? Fidel Velázquez y seguidores y en donde la esperanza de cambio social estaba en el campesinado muy movilizado particularmente en Veracruz pero en todo el país después del 68 en la universidad no toda en algunos sectores las ideas de izquierda eran muy importantes habíamos recibido del exterior multitud de intelectuales de alto nivel huyendo de ser asesinados de Chile de Brasil de Argentina y hubo un proceso interesante de transición porque el Bravo Garzón el rector en ese momento de la universidad impulsó un proyecto el de la famosa la formación de las unidades interdisciplinarias que incluso tenían un director general ya no cabíamos en Juárez 55 incluso la escuela de historia no estaba en Juárez los centros de investigación estaban dispersos en la ciudad y el proyecto fue pero también que humanidades primero que no estuvieran en la zona universitaria iba a ser una influencia nefasta podía izquierdizar el resto de la universidad por eso en Calapa envíenlos a San Bruno y aquí era este espacio que era jugado a béisbol dicen que se ponían circos la gente venía a jugar quizás no de San Bruno esa aclaración es muy importante como lo ha hecho Carlos no era estrictamente San Bruno y comienza una edificación creo que el edificio que se estaba construido el F o el E uno de esos lo demás era este baldío pero iba muy lento y una mañana en la madrugada sin estudiantes se cayó parte del techo de un salón que yo creo que hubiera sido una tragedia si hubiera estado poblado de la escuela de idioma ese mismo día Humanidades entra en paro por la coordinación del movimiento estudiantil había un poco de imitación del 68 un comité de lucha de toda la facultad de humanidad con las cinco escuelas las mismas de hoy pero no estaba sociología aún estaba retrasada la construcción de este lugar y por tres días se toma el centro con la colaboración pues de autoridades de profesores pero coordinado y organizado por estudiantes se tomaron clases en la intersección de Lucio y Juárez revolución y altamirano altamirano y Lucio había pizarrones portátiles y se cargaban las sillas hasta cuadra cuadra y media se unió gente de teatreros del puerto de Veracruz unieron de Veracruz para hacer algunas dramatizaciones sobre el problema y a los tres días estábamos negociando con el gobernador del estado en la casa del gobernador que en ese momento estaba cerca del 20 de noviembre una cuadra 20 de noviembre y bueno hubo una serie de compromisos de terminar estaba muy retrasado la entrega de humanidades ¿eh? ¿el gobernador? Hernández Ochoa Hernández Ochoa Rafael Hernández Ochoa repito una comisión donde estaba el director de humanidades que ya para ese momento era Jesús Morales fue el primero porque aquí ya se formó la unidad interdisciplinaria y docente en su momento ya unificados todas las facultades ya dejaron de ser escuelas ya no fue ya fue unidad de humanidades y los centros de investigación con la idea de que hubiera una relación estrecha entre docencia e investigación por lo menos en la vecindad ¿no? que los investigadores vieran a los estudiantes dieran clases que ya daban clases ¿no? pero una relación de convivencia diaria digamos ¿no? en ese momento estaba muy presente también 73 fíjense digamos en 76 tres años después de la el asesinato de El Salvador allendo en Chile y humanidades llega con una relación estrecha con el barrio que después se perdió en donde está el reloj checador se abrió un dispensario con el nombre de un médico chileno del micro asesinado Enrique se apellidaba no sé si alguien tiene el nombre completo y un médico todo el tiempo ahí se hacían campañas para recopilar medicamentos y atención no tan solo en la unidad sino la gente que lo necesitara de barrio humanidades con ese con esa ampliación fíjense que momentos había salones vacíos que en esa conyuntura se 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 nos ocurre comenzamos a pensar y por qué no se funda sociología falta falta en el área de humanidad de sociología sin embargo quien retoma la idea de fundar sociología con la idea de abrir un nuevo campo que se diera aquí pero también de reforzar la presencia política de humanidades en la ciudad el estado crearla el quien retoma la idea curiosamente aunque se comentaba entre estudiantes fue el director de la facultad de antropología en Pato Córdova y en la última junta académica que se realiza en Juárez 55 antes de pasarnos para acá propone que en el consejo universitario de la facultad de antropología proponga a su vez la creación de la facultad de sociología entonces se contrató a Ricardo Amán en cubículos de la facultad de antropología del particular del comité de lucha tuvo su asiento hizo algunos proyectos quienes propusimos en el consejo universitario de área la creación fuimos estudiantes de la facultad hubo algunos profesores que comenzaron a llegar de fuera de la escuela nacional de antropología mexicanos pero también de estos emigrados de izquierda que habían salido corriendo a sus países porque los querían encarcelar o asesinar había un giro muy importante cuando el cultura económica estaba publicando había publicado el capital de Marx apareció siglo XXI editores más a la izquierda todavía como editorial y bueno en ese momento hubo incluso una transformación en donde era muy importante como referente el marxismo con distintas lecturas direcciones etcétera muy rico muy rico el debate se debatía fuerte muy fuerte ahora ya en la época de cristal ya el debate se ha vuelto líquido como era mamma y posiciones políticas y organizaciones políticas de todo tipo maoístas trotskistas el partido comunista ya había sido legalizado y sostenía una línea soviética manuales la escolástica soviética etcétera un momento muy interesante en el contexto un movimiento campesino muy movilizado sobre todo en la sierra norte de Puebla con Peralta Cruz y además del debate reformas a planes de estudio en ese contexto hay una reforma a grandes estudios de antropología en que se aleja un poco del indigenismo y de los paradigmas culturalista y funcionalista y de estar prohibido así explícitamente por algunos profesores leer marxismo hay una reforma que duró 10 años donde podría decirse que la columna vertebral es un marxismo pero además de ese referente académico de debate humanidades se convierte en un centro de referencia para un montón de movimientos sociales en el estado era común que llegaran campesinos a los salones para decir que querían apoyo porque traían algún problema de tierras y que los acompañáramos a la reforma agraria organizar una marcha incluso ya más tarde quedarse a dormir aquí entonces no me imagino esta situación hoy tan burocratizada hay vigilancia por todos lados pases pasaportes pues la gente del pueblo se quedaba aquí de todo el estado incluso fuera del pueblo etc yo diría que fue por un periodo de 10 años que la antropología disminuyó pero tomó la estafeta sociología y entonces por ejemplo un día llegamos en la mañana y resulta que había un autobús de la línea autobuses unidos había habido una huelga había habido una represión un enfrentamiento parte de los trabajadores de parte de la empresa hubo balazos hubo varios muertos dos o tres me parece y en su huida al dejar las instalaciones de la terminal que la dijeron revolución perdón se habían traído un camión que estaba dentro de la humanidad aquí a unos pasos ese camino estuvo más de un año los trabajadores hacían sus reuniones aquí había responsables del comité estudiantil de todo tipo de apoyo para hacer publicidad para hacer información volantes etcétera etcétera y así hubo quizás hay que reconstruir esa historia que tanta gente distinta a la universitaria pasó por aquí parte de los acuerdos fue el auditorio que no sé si todavía lo tenga esa ya sería una cuestión del museo un proyector de 35 milímetros o sea como el cine Jalapa y se organizaron ciclos de cine era muy 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 de la época desde desde Juárez 55 los los cineclubes los debates después de las películas eso se trasladó acá en cierto sentido pero además ese cine se llegó a abrir para el barrio había funciones sábados y domingos con programas nobles etcétera etcétera con una cuota mínima y entonces humanidad estaba integrada al barrio y estaba integrada a la lucha social que en ese momento era muy muy intensa se crea sociología es un boom creció muchísimo habría que contar una historia obscura que hoy no tenemos tiempo disminuyó la militancia en antropología pero retomó la estafeta sociología 5, 6, 7 años ahí el que haga la historia de la facultad de sociología que creo que es urgente debería que rememorar eso porque en ese sentido tuvimos visión los que decíamos hay que crear sociología también para apoyar la lucha social no tan solo por aumentar la influencia de humanidades en el conjunto de la UV sino en relacional a la militancia al activismo a las demandas sociales que fue muy muy interesante ese periodo creo que retomó sociología se intensificó y bueno poco a poco esto se frenó como ustedes algunos recordarán pues con la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética en el que hubo un estupor algunos dijeron está cancelado el paradigma erróneamente una experiencia histórica de socialismo real o socialismo realmente existente no tenía por qué cancelar una opción de pensamiento pero ocurrió mucha gente regaló que Moe vendió sus libros de este pensamiento crítico de izquierda pensando que ya fue ¿no? pero además apareció la opción postmoderna que al principio apareció crítica al principio apareció la continuación de pensamiento crítico histórico que implicaba el pensamiento de izquierda y yo no diría que tan solo no tan solo marxista en la memoria era importante que este era un barrio obrero hasta esa conexión ¿no? recuerden que porque ha provocado esta reunión son los 100 años de la represión a un movimiento social de obreros en San Bruno que para mí es esencial para el tema de la identidad porque no tan solo eran los ritmos ¿no? sino y quizás una opción que al final no se consolidó en Jalapa de ser una ciudad industrial y se convirtió de servicios culturales vamos a decirlo administrativa capital incluso aquí humanidades compartió con el resto de San Bruno su situación de frontera en 76 cuando llegamos a 5 minutos caminando de aquí podías llegar a un establo y tomarte un vaso de leche desde la uve de la vaca máximo 10 ¿no? otra historia que habría que reconstruir quizás un arquitecto etcétera sería la construcción de las calles toda la base de esta toda esta zona es de una muy sólida roca volcánica digamos a ver esa roca negra desde Ávila Camacho hasta acá fue una odisea muy difícil esa construcción este es otro otro hilo de historia que sería interesante que alguien lo contara cambiaron las cosas el posmodernismo al final yo creo se vio que no era tan progresista como parecía no era la continuidad del pensamiento crítico ese es otro tema de debate que hasta hoy se puede dar se está dando pero yo quería dar esos 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 jalones digamos después apareció la influencia del neoliberalismo en educación el proyecto de Bolonia que ha fragmentado muchísimo también fue una base muy importante de humanidades del intento de existencia de un sindicato de profesores autónomo independiente SPAU que sacó sus siglas de la experiencia del SPAUNAM hubo una huelga de hecho mi generación perdió un semestre cada 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 grupo cada facultad decidió qué hacer porque fueron varios meses de huelga no y bueno se debatió mucho en su momento después de tres meses donde no había una solución en el que la posición que más se debatió fue es hora de levantar la huelga por el reconocimiento la rectoría estuvo en una posición muy dura digamos de no negociar o quedarse hasta el final el propio sindicato optó por ir hasta el final y bueno al final se desintegró y inmediatamente la rectoría creó un sindicato blanco el actual de Zapau ¿qué fecha fue? ¿eh? ¿qué fecha fue? ¿espaú? no me acuerdo ¿espaú? fue 78 77 78 78 por ahí pero bueno también parte de este este clima que les digo donde nace humanidades donde la unidad entonces también fue un referente cultural como les he dicho ¿no? el cine debate conferencias mucha gente pasó por aquí yo creo que un momento glorioso de humanidades es cuando vino a presentar un libro galeano hace 12 años pero no sé si en humanidades no es como que me portaste o sea bien si hubo el calabá ¿sabes? 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 o sea por humanidades en términos de cultura de arte y cultura ha pasado muchísimas la universidad veracruzana en general dice que hasta su presencia internacional es por el área de arte y cultura y bueno de aquí han salido grandes escritores josegados y o clases en estos digamos imaginariamente de la Juárez 55 gente de también de la migración republicana anduvo por acá Aramburu que me dio una clase de inglés y que era traductor del Fondo de Cultura Económica fue traductor de más de las otras de muchos sí también y bueno yo creo que más que nunca ahora quizás como refugio diría sugiero ante la despolitización de los tiempos de la política líquida pues yo creo que es un momento de oro de la difusión cultural de todas las ideas que se pueden seguir cruzando de los debates quizás ya no tan ríspidos como más cuidadosos y siguen siendo en Jalapa en la universidad y yo creo que la propia universidad yo creo que alguien hizo un recuento a ver si no soy abusivo con la identidad que después de la ciudad de México la difusión cultural y las propuestas culturales sin Jalapa incluso sobre Guadalajara Puebla creo que en este momento estamos en una encrucijada como decía Carlos porque este periodo yo diría de tres décadas perdidas no tan solo la de los 90 del neoliberalismo como proyecto económico de salvar el capitalismo su expresión cultural posmo neoculturalista etcétera está en una encrucijada porque de la movilización social que en su primera etapa fue obrera que todavía en los 70 se pensaba la clase obrera mexicana controlada pero todavía como quizás alternativa como sujeto social del cambio en esto en esta coyuntura cuando se funda o se intenta fundar el SPAO SPAUNAM el profesorado como sujeto político posible que también desapareció con las becas y los puntos y cada quien en lo suyo desarticuló al profesorado como sujeto histórico diría yo pero ya para el año 2000 hay en el horizonte una nueva etapa digamos la etapa que sigue la de la obrera en la movilización social es la de los nuevos movimientos sociales ya el destacar el tema de la diferencia las luchas fragmentadas jóvenes disidentes sexuales mujeres etc etc que yo creo que fueron que fueron por ejemplo hay un autor que dice que fue una revolución mundial la del 68 yo ahora no lo creo más bien dio pía la fragmentación social a la renuncia a lo universal con esta idea de que hay que matar a los metarrelatos de historia universal y de un futuro para todos se fragmentó pero la buena noticia es que del año 2000 para acá regresamos estamos en otra etapa de la movilización social la de la lucha contra el proyecto imperial de la globalización realmente existente conservadora me llama mucho la atención que humanidades que siempre estuvo al día en lo que estaba ocurriendo en la sociedad y que se reflejaba en lo que se estudiaba investigaba porque también en humanidades siempre se ha investigado hay mucha investigación original quizás no la hemos sabido difundir creo que eso ha mejorado pero estamos en otro momento y fíjense que interesante las alternativas de pensar de otra manera las cosas las alternativas de términos políticos no se están discutiendo ahí me llama la atención que por primera vez en su larga historia estamos humanidades en dos años cumple 50 años en dos años hay que conmemorar celebrar los 50 años de la universidad en San Bruno hay que irnos preparando para eso creo que hay que celebrar incluso no conmemorar tan solo recordando trayectorias para abrir espacios de futuro entonces ya desde América Latina hay un repensamiento con la idea de la colonialidad del poder la opción decolonial la salida de ese oscuro laberinto de lo postmoderno donde hay alternativas es un metarrelato sin dejar de luchar en lo singular opciones para todos para la construcción de otra realidad ya no eurocéntrica que deberíamos estar discutiendo y es un debate detenido que no se está dando que llama la atención hemos en ese sentido hemos perdido el ritmo de responder a lo que está ocurriendo en la realidad que creo que es una de las funciones fundamentales de la universidad cuando me cubrile quiero hacer la historia de este periodo fue muy muy interesante y muy rico gracias 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 sigo de cámara por favor bueno en primer lugar yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes si sabíamos que íbamos a tener un público estudiante gracias a los maestros que siempre nos apoyan en estos eventos pero en especial quiero agradecer la presencia de todos los alumnos de San Diego quiero agradecer a la presencia de Ignacio Lara que está aquí presente de su esposa que es la tesora de la asociación pero también están pues hijos y obreros y una persona también respetada que está aquí presente el señor Carranza que está también obrero de San Diego y están pues nietos nietos también de obreros entre ellos bueno ya Leonardo que ahorita creo que aquí está ay Leo perdón aquí también está Lucy Galván Lucy Galván Mora hija de Dalio Mora hay una exposición en el ingreso donde van a ver en el pasillo donde van a ver figuras o personajes entre ellos donde está el obrero el obrero Darío Mora y me agradezco mucho la colaboración también de otra persona que no nos está acompañando pero que nos proporcionó algunas imágenes fotográficas como fue Miguel Ángel Guevara y don Rafael Saldo que es nieto bueno más bien nieto de Bruno Saldo Rivera quien a partir de 1900 se hizo cargo de la fábrica de San Bruno hasta 1950 aproximadamente entonces bueno pues después de esta introducción de agradecimiento bueno yo quiero comentar que esta conmemoración del 28 de agosto de 1924 a nosotros nos ha servido de pretexto para reunirnos con muchos amigos y sobre todo a Federico Tolín que estuvo siempre dispuesto a hacer esta mesa que es como un conversatorio más bien y de hecho creo que todo el mundo preparamos nuestros textos pero no nos hemos tanto abrigado al texto porque pues tardaríamos muchísimo en leer y esto y solo teníamos contemplado dos horas agradezco también a Jorge mi colega y además Jarochos ambos que nos tocaron estos años en efecto ingresamos juntos Jarochos trasplantados a Jalapa así es y nos asentamos aquí con muchísimo cariño y estamos aquí bueno este a Carlos tiene un trabajo maravilloso que yo he leído con mucha atención porque toca aspectos de San Bruno este mucho más reciente este 1960 a la fecha y que espero que si no han tenido la oportunidad de leerlo pues se lo podemos compartir de manera digital y cariñol y por supuesto agradezco a Alicia Luján que desde la primera vez que se lo comenté dijo yo estaré y hablaré sobre la religiosidad en San Bruno que creo que tiene mucho que platicarnos porque tuve el contacto con muchísimas personas y sus amplios recorridos pues este yo creo que han servido muchas generaciones de estudiantes también muchas gracias a Alicia bueno a mí me toca la parte histórica y sobre esta parte histórica pues yo quisiera este decir cosas que a lo mejor no hemos tocado a profundidad y una de esas es la conformación del espacio de San Bruno cuando nosotros hablamos desde el punto de vista histórico de San Bruno lo que nos hemos encontrado es que San Bruno era una congregación de Jalapa no estaba integrado a la ciudad de Jalapa la ciudad de Jalapa era muy pequeña era sus límites se extendían más hacia la salida o la entrada como ustedes lo fijan la salida a la ciudad de México o la entrada de la carretera de México a Jalapa o la salida de Jalapa hacia la cruz o la entrada de Jalapa eran las zonas donde más expandía la población a principios del siglo XX entonces San Bruno a pesar de que existía formaba parte de tus terrenos era parte de una hacienda de una hacienda de finales del siglo XVIII pero una hacienda que había tenido diferentes buenos y los últimos que son los que más se han historiado es la familia Sayago Bernardo Sayago quien dio origen al primer taller o a la primera fábrica textil en 1846 aproximadamente formando parte de un proyecto empresarial o de un proyecto industrial Jalapa pues tuvo varias fábricas pero de la que vamos a hablar porque en realidad es la que trasciende hasta nuestros hasta 1991 que es la fecha de su cierre es San Bruno y porque San Bruno era la más grande de esas cinco fábricas las otras fueron cerrando sus puertas conforme fue el avance de otras industrias o de otros establecimientos o de otros intereses económicos y pues ese proyecto empresarial va viendo su fin casi a mediados del siglo XX donde San Bruno también experimenta el cierre en la fábrica por tres años y se vuelve a hacer en sus puertas tres años después hasta 1991 pero la historia en sí de la congregación lo que conocemos como una congregación pues era una congregación donde habitaban agricultores básicamente gente gente que trabajaba como jornaleros algunos peones otros arrendatarios de la hacienda del molino de la pedreguera entonces para 1837 existe una estadística que levanta el municipio donde dice que San Bruno tiene como alrededor de 430 habitantes ustedes saben que las estadísticas hay que tomarlas un poquito con cuidado pero sí demuestra que hay una fuerte población porque San Bruno o la congregación de San Bruno tenía dos barrios dos ranchos tenía el rancho de San Antonio y tenía este la luz la luz del barrio que así se llama es correcto la luz del barrio hoy hemos entendido el nombre barrio de la luz pero eran dos del barrio ¿no? a las dos de la luz este pero era bueno pues eran dos eran dos ranchos y este y al hacer el levantamiento digamos de la población pues se habla que es una población aislada bastante aislada donde no había ni siquiera un camino como hoy vemos una calzada amplia ancha invadida obviamente de muchos autos pero en ese tiempo hablan de un camino un camino bastante sinuoso que iba atravesando desde lo que hoy es la conferencia de Avila Camacho que tampoco existe Avila Camacho estamos hablando de puros senderos puros caminitos por donde caminaban para llegar a la hacienda al casco de la hacienda o bien los trabajadores algunos si vivían en San Bruno pero muchos también vivían en la ciudad entonces por ejemplo este ya para el siglo XX pues estamos hablando ya deberíamos de estar hablando de una segunda generación de obreros y esta segunda generación de obreros tiene que portar los alimentos de lunch para los trabajadores que eran sus padres sus hermanos los que trabajaban en la fábrica porque no estaba tiempo de ser entonces tenían que traer lunch muy temprano 8 de la mañana a la hora que tenían picado el desayuno y para que pudieran comer entonces quienes hacían este trabajo la verdad es que lo hacían los niños de las casas y que eran los que iban atravesando todas estas senderos un poco agrestes entonces hay algunos testimonios que yo tuve la oportunidad de levantar en los años en los años setenta mil novecientos setenta y seis hay 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 mil novecientos setenta y ocho ya cuando estábamos acá y empecé a buscar a los más a los a las personas mayores y entonces muchos de esos platicaban que de niños portaban las viandas para que comieran sus mayores y que atravesaban posturas feridas porque les digo no había no había calles que los trasladaban por ejemplo tengo el testimonio de un de un trabajador que nació en 1904 y él a los siete años ya lo mandaban a a a dejarle el desayuno a su hermana una de las primeras trabajadoras que juntó junto con otros compañeros el sindicato de obreros libres de San Bruno en 1908 entonces bueno hay este hay otro testimonio muy interesante de otro trabajador que se llama Casimiro Melgarejo que era un trabajador de la criolla la fábrica de la criolla se ubicaba en Lucas Martín y tanto San Bruno como Lucas Martín primero pues San Bruno luego Lucas Martín este tuvieron huelgas huelgas que es que provocaron la salida de muchos obreros inclusive algunos aquí en Tana Roo duramente reprimidas estas primeras huelgas de 1908 y fueron duramente reprimidos y algunos encarcelados aquí pero algunos también fueron trasladados de afuera y no se de ellos otros fueron despedidos y tuvieron que buscar trabajo en otras fábricas algunos tuvieron pero la gran mayoría tuvieron que salir de cada y fueron a trabajar a fábricas del valle de Orizaba o a fábricas establecidas en Puebla lo cual les da la idea de las difíciles condiciones en que trabajaban los trabajadores además de estos horarios estenuantes de más de 12 horas de trabajo pues sus salarios eran bastante bajos y una de las primeras demandas precisamente de este sindicato que sale en lugar de apagar su espíritu de lucha lo enciende lo va fortaleciendo es precisamente al de San Bruno ellos lograron después de su movimiento ciertas prestaciones y la fábrica bueno hay que quisiera solo mencionar de manera muy breve que esta compañía española que había adquirido la fábrica en 1900 ya era una compañía que había diversificado su capital en muchos lugares eran accionistas de ingenios tenían ingenios en Tracotalpan el ingenio de Santa Fe tenían acciones en la fábrica tabacalera de Buentono una fábrica muy fuerte en la Ciudad de México tenían eran accionistas en empresas en el norte del país en Durango en esta parte norte o sea eran empresarios que estaban en muchos lugares aunque habían llegado al puerto de Veracruz primero como comerciantes pero luego desarrollados y diversificaron su capital entonces la última diversificación que hacen la hacen en España el fundador que es Bruno Saldo regresa a España en 1880 y desde España está portando toda una política empresarial tiene sus representantes en México que son es una familia completa de una familia muy grande son los que se hacen cargo de los negocios en México y entonces en España las inversiones son en bancos son en industrias muy muy fuertes entonces ya tienen una idea empresarial diferente son más modernos en las relaciones obreros patronales y entonces San Bruno logra ciertas concesiones el sindicato de San Bruno logra no ser reprimidos de la manera tan fuerte como lo tuvieron la criolla o como otros tipos de trabajadores que también en la época también fueron reprimidos en otras partes de Veracruz y es entonces bueno gracias a esa posibilidad de poder hacer algo más los trabajadores de San Bruno organizan y se vinculan con organizaciones no solamente estatales sino con organizaciones regionales o con organizaciones campesinas que había y empiezan a impulsar sus líderes de esa época uno de ellos es Regino Bonilla logra impulsar una federación de sindicatos agrupar a los sindicatos de la región de la Peña y tienen un vínculo muy especial con los panaderos y con los trabajadores del Vite también que son las dos empresas que todavía permanecen en el siglo XX entonces pero en materia de organización pues fueron pioneros los de San Bruno esta situación es muy interesante porque después del trungo maderista los abreros de San Bruno van a empezar a cuestionar exactamente esas condiciones laborales que habían enterado y van a empezar a buscar pues el cumplimiento de tarifas que destiles que la industria destil estaba siendo forzada a firmar firmar pero pues de la firma al hecho pues pasa hay mucha presión por parte de los trabajadores aparecen decretos una vez consolidada la revolución en 1917 pero el periodo de 1902 a 1917 es muy interesante porque la fábrica de de sal de hermanos va a invertir era habían descubierto que invertir en la industria destil les podía producir ganancias y también compran la fábrica de la purísima también en estos años uno piensa en la revolución y que todo se acaba o que se detiene en la producción y no la fábrica sigue trabajando si se afectan en algunos momentos se detiene la producción pero se reanuda pero sobre todo se detiene en lugares donde hay más afecto más movimiento revolucionario por ejemplo un momento en que sí la fábrica de experiencia que tengo problemas fue en 1914 y no tuvo que ver exactamente con la revolución mexicana sino con la intervención de 1914 en la crisis ¿qué pasó? pues un bloqueo para el ingreso de productos o para la exportación y para la importación porque estaban cortadas las líneas de comunicación entonces bueno ahí sí fue la única vez que Saldo se quejó que la empresa Saldo se quejó de que esto era un caos no no lo dijo no lo manifestó así el negocio estaba bien para ellos y seguían la producción de estil tal es así que las medidas de que van firmando los convenios de estiles que se va firmando con el gobierno aquí sí se aplican aquí en la zona de Jalapa se aplicaron y se introducen nuevos tejidos usualmente lo que se lo que se había venido produciendo eran telas de algodón y algunos estampados driles también que es una variante también del género de algodón pero ¿qué hacen en ese periodo 1912? se empieza a introducir el tejido del himno que es un tejido más fino entonces bueno eso les da idea de que hay que seguir trabajando este periodo que no todo se detiene que la revolución no afectó de manera sustancial a la industria ¿no? y que los empresarios seguirán invirtiendo y los trabajadores empezarán a decir pues págame más porque es un es un es un tejido no no lo dicen más elaborado sino es más ancho este y entonces tienen que es mucho más lo que están tejiendo ¿no? entonces bueno esta lucha que que empiezan a hacer los trabajadores de la purísima es apoyada ampliamente por San Bruno porque había ciertas telas que aquí se iniciaban y el acabado se hacía en la purísima o bien se iba el acabado para Tlaxcala o para Puebla pero eran parte de esta cadena de producción ¿no? entonces si es un un periodo que que todavía creo que nos hace falta estudiar cómo funcionaba esta 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 producción de estilo y cómo es que las las industrias logran sortear este 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 proceso o este momento este pues sí que que en el que el país está sumergido de este de combates en ciertas zonas ¿no? y este bueno el algodón sigue entrando sigue veniendo de Durango sigue veniendo de Estados Unidos o sea nunca se quejan de que no hay algodón ¿no? o sea la fábrica continúa luego bueno este es un periodo viene se estabiliza este viene en 1917 el periodo digamos más violento termina pero sigue habiendo problemas en el campo fundamentalmente muchos de estos obreros que estaban en San Bruno pues añoraba parte de un pasado muchos de ellos eran eran migrantes algunos habían venido de Puebla otros desde Cieque de Tlaxcala había como cierta migración de trabajadores así como ellos venían este había trabajadores del Sotavento que también venían luego se iban entonces había mucha rotación pero los que sí se quedan en Canamba pues añoran parte de este pasado agricultor de esta forma que antes tenían de trabajar y entonces varios son arrendatarios de la hacienda arrendatarios de tierras de cultivo no solamente son trabajadores donde van a tener un turno que cumplir sino también son agricultores arrendatarios que ellos este algunas siempre se dicen arrendatarios porque pagan hacen contratos anuales y con la ley agraria de 1915 que se abre la posibilidad de tener acceso a la a la a la a la tierra ellos en 1920 que se les termina un contrato como arrendatario de unas tierras que estaban trabajando en la cuchilla que pertenecía a las a la hacienda colindante la cuchilla era parte de la hacienda de Lucas Martín entonces este hoy sería donde está el puente que conduce a Banderilla hacia la derecha entonces bueno muchos eran arrendatarios y levantaban sus cosechas y las las comerciaban eran su cosecha y con eso también pagaban el arrendamiento de esas tierras entonces varios de ellos y entre ellos está Ana María Hernández está Regino Bonillas Crisóforo Cortés nombres que a ustedes quizás no les dice nada pero a los trabajadores son del trabajo los que son trabajadores o descendientes los trabajadores si son nombres son nombres que son parte de su historia y entonces ellos de este los que son arrendatarios dicen queremos tierras ya no vamos a renovar nuestros contratos de arrendamiento que tenemos aquí y queremos tierras también más cercanas a nuestros hogares o a nuestro centro de trabajo para que no tengamos que cubrir estas distancias ¿no? les puedo insistir en una congregación bastante aislada si no hubiera estas días de comunicación entonces bueno esta situación además de esta solicitud es una segunda solicitud desde ahorita porque había habido otra primera solicitud más o menos a partir de 1917 los trabajadores también de San Bruno solicitan tierras para fundar para hacer una casa una casa habitación y en 1918 se hace una primera expropiación de tierras de la hacienda de Monimón de la Pedreguera pero esa primera expropiación no se no se aplica no se no se ejecuta porque hay muchos hubo varios amparos del propietario todavía vivía Benito Gómez Farías que era el propietario de Benito Gómez Farías López que era hijo de Valentín Gómez Farías entonces él aún vivía y él había ya cedido parte de sus propiedades a sus hijos que son Gómez Farías Cañedo Gómez lo siguieron conservando lo único que se va modificando son los apentinos por parte de la madre entonces bueno estos Gómez Farías Cañedo uno de estas mujeres estaba que había casado con un descendiente de Teodoro de Esa de Múnico de Ramones entonces bueno si logran bloquear esa primera entrega de tierras y se queda digamos archivada perdida por ahí hasta que primero en 1923 es un año crucial porque en 1921 en 1920 se hace la solicitud de tierras para cultivar hay que tener en cuenta yo creo que es el paso como que no somos tan apropiados porque desconocemos las características de cómo está la distribución de la tierra en ese momento ¿no? pero en un primer momento lo que estaban solicitando eran para edificar casas habitación y les digo la primera resolución que no se pudo ejecutar era la de 1928 pero estaba firmada en 1921 en respuesta a ese contrato que se había vencido se hace una primera solicitud de tierras para cultivar entonces esta de 1921 es la que van a lograr empujar los sindicatos o el sindicato de San Bruno porque dentro de este espacio que es muy interesante que hoy conocemos como barrio de San Bruno en la congregación de la época dirían gente que no solamente trabajaba en la fábrica de San Bruno sino que también trabajaba en el dique fueran panaderos fueran carpinteros eran de diversos oficios entonces por un lado hay la solicitud de la colonia de hacer casas habitacionales y la otra es a partir de 1931 la solicitud de que participó San Bruno ambas las dos se van a este a se van a solucionar en 1923 pero la primera que logran tener el lograr el dictamen provisional es la de dotación de ejidos y la segunda la de dotación de ejidos es como de mayo de 1923 y son y es una dotación provisional que no llega a las que nos aceptaron 480 pero es muy interesante porque en los censos agrarios que hay de la época lo que demuestran es eso que hay algunos que se anotaron para las casas habitación y hay otra parte que se anota para la solitud de tierras son dos organizaciones diferentes aunque coincidan muchos nombres por ejemplo una es la asociación en ese tiempo no era asociación de colonos era el consejo de colonos de San Bruno que es la que está pidiendo la formación o la solicitud de tierras para casas habitación y la otra era el comité ejecutivo agrario para las dos solicitudes se hacen varios censos y algunos censos se pueden localizar en los expedientes agrarios porque corresponden a la cuestión agraria pero otros los vamos a localizar en el archivo municipal de Jalapa porque es un asunto de colonia de forma de una nueva unidad nacional como le llamamos y eso es muy interesante porque las propias autoridades municipales dicen los trabajadores de San Bruno y sus habitantes requieren la formación de una colonia o plena o sea la identifican las autoridades municipales como colonia obrera cuando en realidad el barrio de San Bruno era una diversidad lo que tú has estado planteando Carlos entonces bueno sí había les digo eran bueno en esos censos primero en 1837 para 1921 hay un censo que dice que tienen más de 700 habitantes en el censo agrario dicen que no que tienen 600 en fin hay hay muchos hay muchas arrojan hay varios resultados que hay que analizar también con con atención ¿por qué? porque comparando los censos que es una tarea que me está costando es pues a muchos los voy identificando pues sí siguen siendo carnaleros siguen siendo agricultores pero otros son obreros y después hay más obreros ¿no? y esos obreros resulta que los tenían yo habitando en Jalapa ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que ya hay una movilización de los hijos de los trabajadores hacia la congelación ya están más cerca de su trabajo y porque ya se acaban de casar con gente muy joven que están formando nuevas familias y que requieren una casa habitación cerca del centro de trabajo entonces en 1923 se tienen las dos las dos resoluciones por un lado primero sale la del ejido la formación del ejido de manera provisional y en diciembre de 1923 sale publicado con la firma del 30 de noviembre de la resolución que da como resultado la formación de la colonia que hasta ese momento todavía le dicen colonia obrera y lo más interesante es que para 1923 es un dato que Carlos también acaba de anotar es esta tradición de que venga el gobernador y yo nunca me lo pregunté a partir de cuándo viene un gobernador a San Bruno bueno pues el primero que viene es Tejeda viene a San Bruno y dice hay que poner orden porque tengo aquí una solicitud de tierras tengo aquí solicitudes de casas Tejeda con los obreros ya tenía una comunicación muy estrecha entonces le dicen hay conflictos dentro porque unos quieren una cosa otros quieren otra algunos no entran no podemos a todos darles porque por diferentes razones y entonces Tejeda viene habían girado ya con anterioridad varios meses de anticipación la orden al presidente municipal de que diera ya lotificada la colonia obrera y entonces la presidencia municipal aparentemente estaba deteniendo el problema y este no estaba muy de acuerdo con la formación de la colonia aquí y entonces Tejeda viene y hace personalmente con todos sus funcionarios del sector que le decimos hoy o sea el representante de tierras el secretario del ayuntamiento el representante de la de la comisión de la local agraria el representante del departamento de colonización etcétera etcétera viene todo el staff al sindicato de salud que no estaba donde muchos lo conocimos este entonces bueno ¿qué hace? dice este debe de ser un acto público para que no se preste a mayores confusiones saca y ordena que se haga un sorteo ya de los lotes con las personas que ya se hizo todo el censo que cumplían los requisitos y demás para la lotificación y que ya no haya problemas entre los ordenes y entonces este se hace el sorteo en la calzada hoy de martir el 28 de agosto que entonces tampoco era un camino bastante estrecho sinuoso de piedra etcétera que los propios personas que vivían o que transitaban por el lugar la arreglaban había todo un trabajo de comunidad comunitario para arreglar su entrada desde el paso del ferrocarril había una estación de paso enfrente a donde hoy es el frío allí había una estación de paso así le llamaban el paso y era una estación de bandera donde se detenía el ferrocarril en los momentos las personas bajaban subían rapidísimo y continuaban el ferrocarril hasta la estación de los avances o entre los avances entonces bueno esta este 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 camino imagínense como era pero bueno Tejeda dijo se instala la ámfora se instaló la ámfora y este está el acta con todos los que intervienen todas las personas que intervinieron y quienes resultaron sorteados o sea hay una hay más de 112 trabajadores que este reciben esta esta estos primeros lotes y entre ellos hay 70 obreros el municipio porque al formarse la colonia el municipio que tiene que estar presente tiene que establecer el fondo legal al proceso burocrático y entonces este que hacen bueno se reservan una parte el municipio se reserva también una parte que es la que va a vender a gente que puede pagar uno o dos lotes o tres lotes entonces bueno están los listados completos esos si los tenemos completos no he localizado el plano creo que algún día alguien me lo 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 entonces a partir del sorteo se le da la organización de colonia Francisco Ferrer ahí es básicamente el origen del nombre y la lotificación de este espacio público esa es la primera dotación para la formación de la colonia pero no se hace sobre los terrenos del ejido sino es otra anexión son 53 hectáreas que les propiaron aquellas de 1918 que les decía que no se habían retirado zonas que se van a aplicar para la colonia es esta primera ampliación digamos corresponde la colonia Francisco Javier Huay la segunda es que equivocadamente la hemos denominado segunda ampliación tampoco es la segunda ampliación sino es que las propias tierras de elegido es la lotificación que se va a hacer años después para la constitución de la colonia obrero campesina que es el plano que está ahí entonces les digo erróneamente porque en realidad no nos dan no dan más tierras no la dotación definitiva si alcanzó más de 500 hectáreas y sobre esa este en 1952 les decía que habían tenido el cierre de la fábrica primero el cierre de la fábrica hubo una serie de problemas intergremiales este ya el sindicato de emancipador pertenecía a la crop para estos años estaban haciendo la crop y en 1900 permanece la fábrica cerrada es decir que por tres años pero se reanudan los trabajos y en 1956 aproximadamente se hace la dotación la lotificación de esa colonia de la colonia obrero campesina y en 1958 se les da la posesión de los lotes y un año después en 1959 se obtuvo la autorización del departamento agrario para realizar la urbanización de 581 solares esos 581 solares 52 fueron para ejidatarios y 400 lotes para personas ajenas al ejido pero son personas ajenas al ejido que no son ejidatarios pero que ya vienen arrendando a los ejidatarios o porque habían tenido algún acuerdo con los ejidatarios y estaban en posesión de ellos y entonces también solo 52 fueron para los ejidatarios y hubo 62 lotes vacantes para el futuro crecimiento de la colonia entonces si ustedes ven si es una colonia muy grande más que la ferrer 4 ustedes lo ven en el plano y se ven cuatro lotes fueron destinados para servicios públicos y sociales y la asamblea que se reunió en esa ocasión determinó que algunos solares se destinaran para construir una plaza de toros que también aparece ahí si ustedes se acercan y un campo de fútbol y finalmente bueno no se hizo la plaza de toros porque la colonia seguía creciendo los hijos de ejidatarios seguían necesitaban una casa habitación y entonces la plaza de toros donde estaba proyectada la plaza de toros celotípicos para beneficio de los colonos de las colonias de la pobrero caquecita y pobres toros y bueno y si bueno hay espacios públicos así como lo hubo en la Ferrer Guardia no me puedo detener en cada detalle pero en la Ferrer Guardia si hubo el espacio para tener una escuela eso lo cuidaron los ejidatarios dijeron que hay que tener sí hay que donada este terreno para esta universidad bueno en la primera en la Ferrer Guardia lo que se pidió fue primero la escuela se pidió el espacio para una iglesia pero sobre todo porque Alicia ya no me dio tiempo a explicarlo porque la iglesia se funda y se dedica ni siquiera estaba dedicada a un santo a San Bruno era la iglesia en la que congregían los trabajadores y bueno había para un parque se destinan para un parque en esta segunda lotificación los obreros fueron más cautos en decir estos lotes se van a destinar para algo plaza de toro campo de fútbol para estos espacios públicos escuela etcétera ¿no? entonces el campo de fútbol para que humanidades no es eso es cierto así es este era el campo de fútbol bueno pues hay humanidades entonces bueno es este si hay bueno de acuerdo a los intereses ya de la época pues se empiezan a hacer los cambios pertinentes ¿no? pero bueno hay que hay que ver la formación de colonias ¿no? como se da no está Estel se acaba de ir bueno vi que salió que tiene un compromiso pero Estel a mí me ha recordado muchas cosas e inclusive de las notas para apoyarla en lo que está haciendo este porque uno de ellos un trabajador me la remitió y me dijo la maestra te puede ayudar te puede ayudar y en efecto este los ejidatarios finalmente este bueno muchos de ellos obviamente fueron si tenían una tradición de ser campesinos de cultivar la tierra tenían otro concepto de su espacio los hijos los nietos eran más urbanos empezaron a estudiar necesitaban casas de habitación tenían otras necesidades en fin había problemas intergreniales había problemas entre el sindicato y bueno fueron vendiendo parte de los ejidos pero si hubo varias donaciones a la escuela normal a la museo de antropología a la museo de antropología a nosotros nos tocó ese ese es donde está el liste también se donó entonces bueno si hubo toda una política de donación para servicios ¿no? para la educación la plaza museo fue venta la plaza museo no fue de donación esa sí fue venta que los ejidatarios acordaron esa sí esa sí fue venta entonces bueno si se donó para que fuera una biblioteca pero al final fue venta sí al final fue venta así es la razón porque por algo nunca se interviene la hacienda de los de esa este está enfrente exactamente enfrente de lo que permanece solamente es la hacienda es el casco porque lo demás ahorita nosotros bueno le digo el tiempo no me permite extenderme pero la parte por ejemplo que hoy es la luz del barrio la parte más alejada eso fue otra expropiación que se le hace a la propia hacienda en la parte según te decía no creo la parte donde está el diamante toda esa parte que colinda pues es parte ya de Lucas Martín entonces bueno son fracciones y al final lo que queda en realidad es el casco a la hacienda que yo tuve todavía la oportunidad cuando vivía Carmen de entrar a esa casa y acuérdate bueno mejor tú también me conociste estaba en la parte pero esa era la parte pero esa era la parte que le correspondía a la otra hija la parte donde está Telmes actualmente esa fue el Carmen entonces esa parte era un buen tramo pero era solo les quedó el casco todo el desbarrancadero hoy primera de mayo todas esas pequeñas lomas está la escuela José Azueta y se inicia el Bovice y todo esto eran propiedad de María Luisa de Esa y Gómez ahí yo renté un departamento y al final solo les quedó el casco de la hacienda al final pero decían que no se le ha tocado la hacienda el casco no porque es un derecho no, no toda la propiedad tienen derecho en ese tiempo hay que revisar otra vez la ley pero en ese tiempo tenían derecho a quedarse con el casco de la hacienda y a permanecer con 200 hectáreas que es lo último lo que vendieron ellos se quedaron con 200 hectáreas los hijos yo cuando salgo de la casa lo primero que veo son los paredones que quedan de la extracción ahí donde están construyendo nuevos departamentos todavía están los paredones me tocó conocerla por dentro es muy linda sí sobre todo el arco es una hacienda en realidad era como eran las haciendas hay dos relatos preciosos para el que le interese el problema de las haciendas o quiera trabajar sobre las haciendas desgraciadamente es un archivo que no existe lo que conservó la familia Montalvo no 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 tiene nada sobre la hacienda no me tocó organizar hacer un inventario de ese archivo y este y era más como un autor de tipo personal digamos entonces este y entonces bueno lo que les quiero decir es que San Bruno bueno da lugar a todas estas por ejemplo la colonia magisterial si era parte de este de elegido hasta lo que hoy sería lo que colinda con finanzas hasta ahí llegaba el ejido si el ejido era muy grande está el mapa si lo tengo lo he presentado no se lo he presentado aquí a los colonos es decir existe hay varios mapas sobre este sobre la y entonces bueno si es este yo esta vez solamente querido en atención a los colonos que siempre me hacen el seguimiento de lo que voy exponiendo pero hoy creo que faltaba hablar un poquito sobre esta colonia de la obrero campesina y bueno este como era la obrero campesina en 1960 pues ahí está la foto en exposición en el pasillo a los que invito a que la recorran son fotos son pocas pero son muy puntuales porque son como se inicia la colonia obrero campesina la labor porque hoy todavía se hace en las colonias que se forman en calapa de hacer reuniones comunitarias en asambleas pues eso fue muy característico en San Bruno cuando tenían que introducir algún servicio se reunían los colonos lo mismo esa misma esa misma esa misma lo reprodujeron cuando hicieron la colonia obrero campesina y ahí hay una foto preciosa de Miguel Ángel Guevara entonces está la foto del empresario y bueno están los pies de foto que también nos realicé para que tengan una idea ¿está ahorita? la foto sí está aquí en el pasillo entonces también nos invitamos sería bueno que al final de la exposición nos dieras una pequeña charla de las fotografías por favor sería bueno sí ¿allí? sí ok bueno pues les digo hubieran querido hablar más mucho más cosas pero creo que que esto era importante para que ustedes vean qué pasa en efecto el evento la tragedia lo que vivieron los trabajadores el 28 de agosto es lo que la memoria este oficial también reprodujo pero no es lo único San Bruno tiene una historia les decía maravillosa una historia muy larga de combatividad de lucha de de compañerismo de asociación de los valores que los van uniendo en un momento dado fue la formación de las colonias en otro momento fue la la fábrica como bien dijo Carlos en otro momento pues fue la construcción otras nuevas habitaciones para los hijos y los nietos y este y y platicar con un trabajador actualmente sigue siendo maravilloso porque yo pues la foto dice no habla por sí misma en el caso de la industria textil no es así en el caso de la industria textil si no conoces bien cómo se hace el trabajo de de la fábrica no entiendes cómo estás la función natural tienes que conocer el proceso de la fabricación de una tela desde su ingreso hasta el término del mismo entonces bueno este mapa que se cayó porque no tuvimos chinches para ponerlo para sostenerlo pero esos son los tres las tres hectáreas que conforman la fábrica entonces en 1900 lo que compran es una pequeña fábrica saldo la van ampliando hasta 1943 que es esta si alguien me ha vamos a un lado para que lo vean un lado que ya voy a dejar a ver ¿me dice Carmen? por favor a ver esto es como estaba la fábrica en 1943 ¿no? y de acuerdo a la información que yo tengo de los de los dueños de la fábrica que todavía tengo la relación con un bisnieto dice que así estaba ya en los años 20 la parte la parte del ingreso está arriba y ustedes ven algo que surca aquí gracias que es el río aquí van a hacer el río correr aquí está la presa y está aquí aquí va el pisquear ¿no? el pisquear parte el carnero sí su afluente ¿no? entonces aquí tenemos las ampliaciones que se empiezan a dar está numerado estos son los talleres grandes y son donde hicieron el evento los trabajadores y la universidad veracruzana el 28 de agosto no esta es la parte central aquí están los tejidos los tejedores todavía yo recuerdo que cuando ingresé en 1988 así que pueden hacer tengo 70 años cuando yo ingresé esta fábrica estaba llena de telares y eran telares estamos hablando ya de los 80 eran telares polacos había telares de alemanes polacos había ingleses obviamente pero ya era era una fábrica mucho más moderna ya no había tantos trabajadores a partir de 1954 en los años 20 había 300 trabajadores más 120 trabajadores suplentes les digo números aproximados por eso fue necesaria la ampliación de la fábrica todo esto es una ampliación ¿no? porque la parte central si es la que hemos conocido históricamente pero todo lo demás son ampliaciones que se van haciendo y para y está el mapa eso esperemos en 1958 está la nueva el nuevo plano ya como como lo conocimos o como lo conocí yo en 1988 y donde seguramente también donde trabajó el señor Carranza de hecho ahí nació maestra nació en el 31 en la fábrica así es aquí se ven donde estaban también las casitas Oli una duda pasó algo significativo en el régimen de Cárdenas porque me llama la atención que la hacienda se comienza a fragmentar desde los 20 30 ¿no? sí y sabemos que hubo mucha resistencia incluso de los hacendados a perder su terreno y la verdadera reforma agraria se viene dando en los de 38 en adelante ¿pasó algo significativo en San Bruno con Cárdenas? pues ya estaba repartido ya estaba repartido bastante repartido lo que sí lo que sí faltaba repartir aquí están las colindancias están la no están aquí creo que es en el otro plano están en el otro ¿verdad? ahí sí están las colindancias de los nuevos tejidos que se forman le iba yo a comentar algo de allí de San Roque yo tuve oportunidad de seguirle la pista al fraccionamiento Veracruz se dice uno de los primeros modernos en la fábrica y una de las memorias que relata el ingeniero Tellez que fue el que como vio la idea es que a finales del 43 llega el entonces gobernador Ruiz Cortines a inaugurar la primera de las calles que se llama me parece que es Córdoba es la que da hacia la escuela a esta secundaria la número la febrera número ¿febrera el 1? no, es la 2 ¿es la 2? sí se inaugura esa calle con una calzada de piedra y entonces en ese momento este promotor que fue el ingeniero Tellez le plantea a Ruiz Cortines su temor de que haya una invasión porque ya estaba notificado y hablaban de personas que venían de la zona de San Bruno y entonces él le dice Ruiz Cortines no señor esto es una empresa privada ustedes preocupen si aquí no va a haber invasiones que de lo otro y de las casas que ellos piden me encargo yo y así sucedió sí, sí porque lo que están afectando que era lo que faltaba afectar era a Lucas Martín y que parte de Lucas Martín es este ahí lo tienes es el ejido de San Roque que es otro ejido es parte del ejido de San Roque pero está el ejido de Lucas Martín y está el ejido perdón sí hay ejido de San Miguel de Aguazuelos pero tiene tierras en Jalapa San Miguel lo que hay es mi colonia Rafael Lucio y el progreso por eso me la conozco bien porque no solamente a vivo día a día este y la parte está el ejido progreso Manco y Tepe que también era de otros particulares la mitad digamos el cerro usted ve el cerro de Manco y Tepe la parte que da hacia Jalapa lo que era el centro de Jalapa entre comillas este sí se quedó en pequeños propietarios ¿lo de la Huacatal? la Huacatal el abuelo de una queridísima amiga nuestra pues fue propietario que fue William Cabun y William Cabun vendió en pequeñas propiedades en pequeños bloques esas dos primero su idea fue construir una colonia agrícola que no funciona y luego la división en pequeños lotes que se pagaban en abonos cada semana ¿no? entonces esa es otra y entonces la otra mitad del cerro que da hacia la progreso Sumacuitepet es del ejido propio del ejido propio de Sumacuitepet después sigue el de San Miguel de Aguacerlas donde está la colonia Rafael Luzio y donde estaría finanzas donde la parte de finanzas y la parte de atrás es el ejido Andericha ya sea todo ya estaba repartido para esta época ¿no? pero si los primeros ahí si San Bruno perdió fue de los primeros que perdió propiedades ya estaba muy repartida para la época de Cárdenas faltaba repartirte dijo lo de Lucas Martín que era enorme porque comparado con con lo que los de esa tenían eran como 1400 hectáreas posiblemente este Lucas Martín tenía casi llegado a las 3000 hectáreas tenía muchísimas hectáreas bueno pues tranquila hasta aquí una invitación por favor maestra sí pues compañeros nomás un momento compañera este nos lo queremos invitar este aquí estamos organizando un festival itinerante de cine comunitario y la apertura inaugural es en la fábrica de San Bruno este sábado 21 a las 4 y media de la tarde ¿cuándo? este sábado 21 de septiembre a las 4 y media de la tarde vamos a comenzar con unos recorridos vinculados a dinámicas de fotografía colaborativa varios ejercicios está pensado para toda la familia también para las infancias entonces aquí vemos varios compañeros del festival si estuviera a gusto estar aquí también mi alma mater con aquí discípulo de muchos de los maestros que están acá no sé si quieren aquí comenzar un poco más agradecer y que quisiéramos también como inaugurar con las voces de San Bruno con personas que lo habitan que lo cuidan y que pues están ahí día a día y que parte de este cine su intención y su misión es llevar el cine a otros lugares donde no hay y que pues también refuerce el sentido comunitario el sentido social que el cine nos invita a dialogar todas las películas son documentales ambientales y sociales que pues el FICTERRA trata de llevar desde otros lugares de la ley